Hola gente, en este viernes, noche de Fortnite, vamos a jugar a operación carga, vale, que eso está en 8x8 de toda vida, operación carga, y después, bueno, esta es la primera media hora, en la siguiente media hora jugaremos a operación KO en dúos. Bien, uno del equipo rival, hay uno menos, sí. ¡Eh! ¡Quiero hacer esa mierda! ¡Eh, pendejo! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Hala! ¡Tampoco soy woman! ¡Tampoco soy ninja! ¡The fuck you sabio shit! ¡Aaah! ¡Hurria, hurria, fucking school! ¡Te gustan a la boca! ¡No! Joder, me cago en la puta, macho. ¡Por fin! ¡Hostia! El Naruto What the fuck Por favor, no hables, Hata No sabía Escolta la carga Un campo que alejine Haced vuestra elección Ninigrant Caleta de niño rato, que te silencio Pues no, si ya te silenciaría de todas formas Porque ya de por si eres un rato No, eh Vale, cuatro Siete versus siete Vaya, es una pena que No me haya podido quedar con todos los nombres Para así poder saber Quién abandonó esto Podría ponerle una enuncia por ausente Siete versus siete y aún así Tenemos Bastante ventaja Madre mía Tengo las keys más robadas que hechas Claro, y ahora es cuando Porque simplemente Uno de nosotros Que es un capullo de los gordos Hay abandonado Esto Estamos Estamos muy perdidos Y... Madre mía, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? Rata Eres un rato de mierda Aunque bueno Podría intentar asimilar Que harás Ah, mira Que jode Que torpen las crisis Intentarías asimilar Que te estés curando Con una fogata Ah, perdón Vaya No podré contemplar esta victoria Bueno, sí ¿Qué? ¿Qué cojones? Ya en el metro cero Ah, ya soy el héroe Ahora solo falta detener la carga Que eso es más duradero Claro, los que detienen la carga Tienen que ser pacientes Detén la carga Detén la carga Vale Está más separado Las... Esto Estas dos cosas Que más Se separado De normal Yo creo Creo Su fusil de tambor No, yo ya tengo una minigun Bueno Le damos un pequeño descanso A estas personas Joder Casi todas Casi todo el rato Y por los nervios He fallado esta bala Y es una de las que No se tienen que Desperdiciar Coño Balas a casco porro Ah, aclarino Uno de los estos Se ha infiltrado A donde estamos ahí Campeando para Para usar francotiradores Ya es cuando morimos Solo tonto ¿Veis? No jodas He podido matar Al ratón Madre mía Desde una distancia Larga Odio matar a uno Reductor de Google Oh, fuck Mierda Mierda Es Buf, hubiera sido épico Eso Si Si no lo hubiera cagado Que bueno En esta ocasión Sería algo normal Ah, fuck Vaya Te he robado aquí Lo siento Guapo Esta no la he robado Mierda Casi no la he contado Ala Me la estoy jugando A ver El movimiento De esa franca 50 metros Bueno Francazo Dinamita Tienen esto Suerte De que A pesar de que Su recorrido Sea muy recto Se salven Se han salvado De De que podría ser Un francazo Por los aires En el aire Estos Los balazos Han sido Míos Quedan 30 segundos Carga en disputa En serio Otra Esto ya es cachondeo Entonces podría utilizar Un fusil de asalto Para esto Bien No he podido ver Por mí mismo O sea No he podido ver Mi personaje Esto Era de la victoria De su equipo Escolta la calva Ah A ver Haced vuestra elección Eh Francazo Fosil de asalto Bueno Vaya Y La victoria Al final Ha sido mía ¿Pero dónde? He tenido suerte Oh Claro que sí Esto es Una Hay una trampa Cobarde Con la minigun Esto que es Claro Ahí Si Si todos Los del equipo Pequeño Se meten ahí A ver Pues normal Normal que Hayan podido Dar el coñazo A ver Es que estas cosas No se pueden hacer No No El árbol O sea Si alguien nota La traición Pues Pues Ahí está Eh Que aún hay gente Que está Arriba Y que está La carga está A punto de alcanzar Su destino Ah ¿Cómo que Elimina No entiendo Esto Otra victoria Que no he podido Presenciar Porque me han Terminado Después Cada vez Gracias. Hola, silenciado por tonto. Y por putito. Hala, ella es el mismo que en la última vez. Y con esta escopeta parece ser que tengo suerte. Uff. Si os contara la suerte que tuve antes. Había una ocasión en la que pude... Bueno, mientras Arthur estaba... El pobrecito no podía jugar porque lo han matado. Pues puede matar a un dúo. O sea, a veces tengo suerte... Y a veces me falla la atención. O sea, no es justo. Ah, por detrás, ¿verdad? Ah, pues el que... El equipo que gane... Es el que aún se mantiene en el número 8 como cantidad de personas... Que son... Que son... Mie... Bueno, miembras... Miembras vilas. Soy una miembra... Coño, ¿puede ser verdad? Soy una miembra de este equipo. Carga en disputa. Carga, disfruta. Disfruta de esta carga. Carga en disputa. Oh, el fuzil de salto con mira térmica. Versión épica... Y legendaria. En este caso, pues sería épica. Carga en disputa. Que asco. Toma. Ah, tenemos la carga siempre en disputa. Me imagino. Yo no soy de verdad. Que asco. Carga de disputa. No soy una gran envolv Anima. Escogen siguen una gran envolvегia que es la Prima Caraca de Sp. De nada, playsista a la Insanotistos para hacer un buen ruido. Me cago en la p***. Dado... Grito que todo es Un Attack. Pero había Site Un Attack... Ya, pobrecito Tienes un fusil asalto con mira Y bueno, no tenía que ser Nada de corta distancia Ni de media Tenía que ser de... Larga Es que tengo suerte, no entiendo A la hora de apuntar Con la escopeta sin la mira Es que cuando uso la escopeta sin mira Como que tengo suerte ¿Veis? O sea, he podido matar a esta gente No jodas Entonces, ¿por qué yo no soy así con todo lo demás? O sea, ¿por qué únicamente soy así A la hora de hacer esto? O sea, dar escopetazos Sin utilizar la mira Es que esto, si fuera un francotirador Uff Haría un montón de no-scopes Y bueno, no tendría por qué Estar al tanto de las gilipolleces de... De David Sí, de ese... Niñato que dije que tenía que ver la parte de la cara Ah Se reúnen cuando quieren Ojo, eh Ocho versus siete Esto no- O sea Es La cantidad lo es todo, eh Y si no, es que estamos en otro juego de espía Me cago en su... Nada, el otro ahí fuera Pues como... Pues como el tiempo extra se vaya a tomar por culo Serás tú el que se vaya a tomar por culo Serás tú el que se vaya a tomar por culo He tenido suerte Bueno, he matado a uno El otro fue... El otro pues ha sido por ayuda Por el poder... Por el poder del uso sin mira Te ordeno que revientes a todos los que... A todos los intramitidos que quieran Mandar a la mierda el tiempo esta No Venga Todo el mundo que se meta adentro No vale, eh Campear por culpa de un... No Que asco Pues nada Todos los que tengan algún tipo de francoteador Sea un fusil asalto con mira O... O un francoteador Es una mierda Menos mal que yo no he empezado con ningún franco Podríamos haber utilizado las pipas de los cojones, ¿no? Perdón No sé por qué Tengo un instinto, Kani Que asco, macho Me cago en todo Esto es suerte Es que si los demás fueron como yo En cuanto a la... Al... Al uso de la escopeta Sin la mira O sea, sin apuntar Perdón Es que si... Uff Madre mía Ya incluso daría igual Si estos fueran dieciséis Y nosotros ocho Pueden ser incluso, eh... Noventa y dos Uff Esto ya sería una pesadilla viviente Ahora nos toca a nosotros detener la carga Si lo han podido hacer estos Nosotros también Ah, y espérate Que ahora la cosa cambia Somos... Somos siete Porque uno ha decidido abandonar Y los otros son cinco Hola, uno con la minigun Yo estoy ocupado con el campero de las minas Se cree minero Es parte de como... Es como vayan a escoltar la carga Siendo encima Dos menos que nosotros Ah, antes eran uno menos Ahora son dos menos Ahora sí que sí Eh... La cantidad tendría que serlo todo Tu madre en tanga Yandy, Doctor Julio Vale No, seis versus cinco ¿Esto qué es? Esto es un cachondeo No, seis versus cinco Vale, como esto os gané Y ya directamente me voy a operación KO Hala, tienen el sati-2 de la temporada 4 Hala, otra vez con el fusil asalto con mira Pero si eso fue la causa De que siendo uno más Que los ex, que los del equipo que val Que a pesar de que es así la cosa Han decidido romper las leyes de la física Bueno, me la suda Que te voy a leer las leyes son estas Tengo suerte Quedan 30 segundos Joder Lo sabía Ahora, ahora La culpa sería mía ¿Qué haces, rata? ¿Qué haces? ¿Por qué te campeas ahí? ¿Por qué campeas ahí dentro? Inconsciente Debo ya denunciarte por no seguir el juego Tiempo extra Oh Ahora nosotros tendríamos que interrumpirlo Se acabó Se acabó No, no puede ser O sea, somos uno más Y aún así nos revientan ¿Esto qué es? No, señor No, no No voy a tolerarlo No voy a tolerar Yo esto no lo Toledo Pero Un chiste con Con Toledo Vamos a jugar a Operación Cao No, estoy tolerado Estoy Toledano Carbonara A ver El rey Juan Carlos I Carbonara Y Tolerado Estoy mezclando esas tres cosas El rey Juan Carlos I Primero El Carbonara Y El Lo Tolerable Yo Y Minimu 2507 Versus Chipicham 003 Y Scottish Booster Dieciséis A vos Es Chino A Dej S S Espíritas Turns A Dej D ppy Haced vuestra elección Uff Pues nada, cojo este arma mítica Pero no es porque yo sea maricón Qué asco, no quiero ser maricón No, por dios Hay que meternos dentro del edificio Estáis probando algo nuevo, ¿verdad? Bueno, un mito Oye, ¿dónde está asomante el ratón campero? Pero que no intentes hablar conmigo, que es inútil ¿Dónde está el rata, macho? Vale, mínimo Vale, mínimo Joder Oye, que yo lo estoy haciendo todo Y aún sigo vivo Pero que no presumas de editar ¿Por qué no murimos? ¿Por qué no murimos? Joder Joder, yo he hecho todas las kills Luego no quiero... Vale, por ahora todo bien Pero... Tenemos que... Trabajar el culo Más allá Estos son malos Venga, tú, haz algo Vamos a hacerle alguna kill, ¿para qué vas con la pista pesada? Esto solo lo utilizan los proasos, que no tienen vida social, no como al final nos remonten Por fin has hecho una kill Yo y el manquito contra kill manwear barra baja de zeta y anónimo. Fusilla salto. Fusilla salto. Fusilla salto. Sí. Ah, bueno. Es francés. Sí. Es que solamente hay franceses y ya está. Cuidado por detrás. Cuidado, amigo, que te van a dar por detrás. Como lo suelen hacer los maricas. Es que me cago en su puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Con su madre. Le quito el escudo a uno. Empate. Está tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo. Cuidado por detrás, bien. Cuidado por detrás. Cuidado por detrás. Cuidado por detrás. No. No. Bueno, no pasa nada. Queda tiempo. En serio, mierdecilla. No. No. Ah, va más que no. No ve once. Ah, y encima se burlan de los atentados de doce de ser quien no? Insensibles. Bien. Bien. Ah, esto puede ser incomodísimo, ¿eh? No, 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 no. Cuidado por qué. Cuidado por que uno está haciendo el sumo madre y tal vez sea esto un cero. Bien, doce a once. Trece a once. Bien. ¡Muy bien! Ahora puede ser un 13-14 15-11. Vaya remontada. O sea, bueno, vaya último momento, ¿eh? Semifinales. 5249 vs. Anónimo. Wally Swingman. Sipul. 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 Haced vuestra elección. Me la juego. Joder, el que lleva silenciador. Pero si ese da noventa y cinco de daño, no cien. Si fuera cien, vale, me callaría un mes. ¡Ajoy! Joder, ahora soy yo el que hace algo. El que mata a los dos. Como una puta. Vale. Por favor, no mueras, no mueras campeón. Pero, ¿cómo has podido morirte? Ah, camp... Claro, por culpa de un... De un camping. O sea, dos camperos. ¿Dónde estará el otro? ¿Dónde estará el otro? A lo... No, 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 no... Joder. No va. Ha podido hacerle cosas al compañero, pero a mí... No. O sea... Eso no me ha dado miedo No En serio, asqueroso mongolo Mongolo, hijo de gran puta Toma, a ver dónde está tu putita campera Mierda Cago en la La culpa va a ser mía Por haber dejado sola al pobre Bueno, he remontado esto La cosa ha ido perfectamente Toma Daño de caída Vale, por Dios No me esperaba que Funcione esto así No jodas Por haberle dejado sola a esta persona La otra empate Y tendría que haber necesidad de campear A la arena Sí, 12 a 11 He matado a los dos, ¿no? A dos Bien No Venga Campea, Campea, Campea Campea Campea, guapo Bien Buf Ahora ya en la final Ahí toca sufrir Steve 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 24 vs Axel 6 6 2 Ahí nos toca estar hundidos en la mierda Que para eso, esto, por eso se llama esto final Hacen vuestra elección Escudo burbuja, podría haber usado lanzaventosas Pero no, que va Busca La culpa va a ser mía Por asomarme ahí En plan No jodas Esto es suerte Pero no os preocupéis Que esto es solamente un cebo Otra vez Estoy haciendo aquí o algo Hasta ahora solo había uno con suerte No No Loco Vale, menos mal que te has Sabido cuidar Eso Coño ¿Qué haces? No ¿Para qué te vas solo? Me cago en la puta No sé si esto lo grabé En un vídeo Pero Pasaba esto Que A mí me pasó lo mismo Que estaba obligado a bailar Buggy A mí me cago en su puta madre O sea Primero Primero hay un subnormal O sea Lo sabía Esto era Un cebo No No Sí 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 No Sí Seis Seis Cinco Habrá que todos usarlos Porque esto no es seguro para luchar Seguro para luchar Seguro para la parada Sí 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 A ver, 8 a 8, empate Parece que tendremos que campear Para luego no jugarnos, ¿sabéis? Como ahora ¿Esto qué es, coño? ¿Esto qué coño es? Es que no me gusta cuando la gente hace el subnormal Para luego, meternos así una puñalada al tapete Como ahora ¿Veis? Como ahora mismo ¡Hostia puta! ¡Me cago en la! Toma, daño de caída, rechazado ¡Hala! Ya no sirve de nada ¡Mini mure! Joder, YouTube 2330 horas La mía Yo, dándole una solicit... O sea, poni... O sea... Dándole una solicitación de amistad A un giri O sea, poni... O sea, poni... A un giri... ¡A un giri... O sea, poni... Yo y y 4 a 6 399 versus Patrick's Kid y Anónimo Punto prístino No voy a jugármela con el arco explosivo Bien, la primera eliminación de esta partida Joder Le he quitado todo el escudo Y me cago en su puta raza Ah, y su puta madre también Ah, despertada y su puta abuela Ah, a chuparla, anda Joder, que suerte tengo Con este arma también tengo Suerte Ojo con la mierda esta que se me cae Buf Me he equivocado de arma, joder 3 a 3 Me cago en la mar Música Música ¡Nerva! ¡Arriba! ¡Madre mía! Después de la suerte que he tenido reventando un dúo, otra vez, es que no entiendo por qué ahora reviento dúos, me tiene que llegar esta mierda, esta puñalada y trapera. ¡Oh, me lo he tenido tormenta! ¡Oh, me lo he tenido! ¡Bien! ¡En serio, coño! ¡Oh, me lo he tenido! ¡No! ¡Qué asco de gente! ¡Hala verga! ¡No! 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 Amén. 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 A ver qué más... Pues no, parece ser que eso es todo, ¿eh? Bueno, me ha divertido bastante, así nada. Adiós.